La diferencia entre la meditación mindfulness y la meditación budista está en la motivación que tengamos. En la meditación mindfulness, la motivación está más centrada en uno mismo, en cómo lograr calmar la mente, estabilizarla y tener un poco más de control sobre las emociones. En el budismo, esta meditación, que también parte de las enseñanzas del Buda, el Buda enseñó mindfulness, pero en el budismo se acompaña de una motivación altruista. El objetivo de la meditación budista es deshacernos nosotros de nuestras emociones perturbadoras y de nuestras ideas rígidas para hacer de mayor beneficio a los demás, porque reconocemos que mientras nosotros estemos confusos, sufriendo, perturbados, no seremos de gran ayuda para los demás. En cambio, cuando nosotros tengamos una mente clara, abierta, que nos permita ver las cosas tal como son, podremos ser de gran beneficio para incontables seres.